Volvemos a Zapucay 2014, a su show de comparsa realizado en el anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola. Volvemos al show de Zapucay para mostrarles el imperio Inca, el imperio del sol que aparece iluminado por el Inti. Los cóndores inician su vuelo, el maizal, las llamitas y pastores celebran el nuevo día. Empieza el festejo, los sicuris, alegres, intentan conquistar a las doncellas. Con gran solemnidad ingresa el Inca con su corte. La princesa guerrera y el ejército presentan los tributos al monarca, oro, plata y tesoros preciosos. La hechicera invoca a la Pachamama y todos danzan festejando la abundancia. Con aires soberbios, los reyes europeos se presentan ante el Inca pretendiendo entablar buenas relaciones, pero el cóndor presiente la traición y prepara al ejército Inca para la lucha. Rapiña con su tropa disputan los tesoros preciosos con las guerreras, predomina la astucia de los invasores y el imperio cae saqueado. ¡Gracias! 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 Es la cultura de las praderas. Las nativas Sioux examinan el terreno por habitar. Lentamente la tribu puebla la zona y celebra la paz. Danzan ciervos, mapaches, lobitos y búhos. A lo lejos se escucha una estampida de búfalos y los cazadores atentos deciden ir por ellos. La chamana prepara rituales y el fuego alumbra el campamento y los búfalos retozan en la pradera. Se inicia la cacería. El gran cacique Águila Roja festeja el buen resultado de ésta con pluma blanca y las nativas. La chamana presiente el fin de la paz. Llega lo malo a la tribu y el pueblo queda reducido. Desde las entrañas de la tierra brota el reclamo de nuestros hermanos aborígenes. Sus verdaderos dueños que aún hoy, cinco siglos después, padecen la indiferencia y el abandono del hombre blanco. Llega lo malo a la tribu y el pueblo queda reducido.